¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tal estáis chicos? Soy Tony Chavi Gamer y bueno, estamos aquí en otro capítulo de FIFA Street en temporada urbana. Vamos a ver si hay fútbol 6 y si no hay fútbol 6, pues lo siento mucho, ¿vale? Otra vez fútbol 5. Quiero decir que este capítulo va a ser el último en División 6, aún estoy en División 6. Ah, mira, si hay fútbol 6, por fin, ¿eh? A ver si sale. Sí, perfecto. ¡Holo, uno de 99, tío! Ya me voy a meter caña. Bueno, Eceroboski este, ¿quién es? Alineación. Se me ha colado a Valer, que el elenco, sí. No, pero ¿por qué me sale que Eceroboski? Joder, vaya paranoia, macho. Bueno, quiero decir lo que estaba diciendo. Que este va a ser el cuarto capítulo ya y va a ser también el último de División 6. Porque no juego nunca, nada más que cuando hago vídeos y siempre voy a estar en la misma División en toda la serie y eso va a ser una cagada total. O sea, cuando haya subido a División 4 o 3 o por ahí más o menos, seguiré haciendo vídeos de esta serie, ¿vale? Pero por ahora vamos a parar un poquito porque vamos. Mi canal, por lo que se ve, solo es de FIFA Street. Ahora en estos días, no sé por qué. Pero, joder, el Kirilenko no tiene los regates y me va a costar un poquito adaptarme cuando lo coja, ¿eh? Joder, no, ahí no. 6 contra 6, ¿vale? Primer partido de 6 contra 6 en esta serie porque es que nunca salía un partido de esto. No sé por qué. ¡Oh! Me parece que nos ha hecho un caño los dos, ¿eh? No sé yo. ¿Qué ha sido falta? La verdad, aquí sí hay falta. En Fútbol 6 sí hay falta como en Fútbol Sala. También hay penaltis y cosas así. Aunque también tiene que haber mucho el campo, ¿vale? Según también como sea el campo, ¿hay falta o no hay falta? Aunque de eso no estoy muy bien enterado en este juego, si os digo la verdad. ¡Uf! ¡Qué tonto! ¿Lo podías haber pasado yo atrás? No la pasa. Vamos por aquí. ¡Magia! ¡Magia! Ahí está, bien. Primer gol. Me ha dejado todo el hueco y me ha dejado solo. Le he pegado ahí un poquillo chulillo. Mira. ¡Uy! Está adentro. Va 1-0. Primera parte. Vamos a seguir así. Este capítulo me ha gustado como hemos empezado. ¡Hostia, tío! ¡Qué suerte! Ya no me gusta, ¿ves? Ya no me gusta como hemos empezado. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ya no pasa nada. Si yo a los de 99 son los que más me ponen. Me los cargo en nada. Tiene 99 y yo juego contigo, hombre. Ya no me voy a cagar porque tenga 99, amigo. Madre mía, la que le he liado. La que le he liado en 0,5. A mí no me la he liado tanto ya. Se piensa que sí, pero no. ¡Eh! ¿A dónde va el portero? Está gilipo. Joder, mancho. Qué suerte tiene, pero... Eso es lo que no me gusta, tío. Los porteros de FIFA son un poco... No sé. Te quedas como diciendo... Madre mía, chaval. Pero sigue tú corriendo. O sea, es que... Lo entiendo. Este juego... Lo comento un poquillo atrasado. Si os digo la verdad. No es que yo monte el vídeo mal. O lo diste mal. Si no, es que es que... Lo pillo un poco atrasado. O a este tío le pega... Dice, venga. Pasa que... Pasa algo y lo comento al rato. No sé por qué. Está como... Lo comento como tarde. Se la he hecho muy larga. ¡Ay! ¿Veis? Por ejemplo, ahora... Me he comentado un poquillo tarde. Pero no es que vaya tarde. Si os digo la verdad. Vamos por aquí. Vamos. ¡Ah! Pero sí. Es una montaña. Yo voy a empezar también a ponerme los muñecos ahí todo pago, macho. Me voy a poner montaña ahí a los muñecos. Ah, van a aparecer yo que sí. Se la va a pasar de arriba. Es que lo sabía. Y va a chutar. O sea, es que se ve lo que va a hacer. Pero bueno, cuánta falta va a pitar el artigo. Esto hago ya... O sea, es que se ve... ¡Hostia! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Madre mía, chaval. Madre mía, que ahora tengo que marcar yo. ¡Ay! El tiempo, macho. No lo estaba mirando. No estaba mirando el tiempo. Bueno, no pasa nada. Madre mía, cuatro capítulos ya, ¿eh? Y seguido. Esta serie es que... Al final lo voy a tener que hacer de 20 capítulos. Si no... Es que no he llegado a la división 1. No, es que no me da tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa en este partido. ¡Joder! ¡No! Yo pensaba que iba a chutar así chulo. Aquí hay veces que en este juego chutar chulo es lo mejor que puede hacer, ¿sabes? A vez de chutar normal. Es lo mejor que puede hacer. Mira, por ejemplo, aquí. No, está ahí. Te he chutado ahí como... Con el punterón. Como digo yo. Y se da mejor chutar así. A ver, se ve lo que va a hacer. La va a tirar atrás. ¿Qué se ve, tío? ¡Oh, qué golazo! ¡Qué buena! Me encanta ese regate, chicos. Me encanta. Lo habréis visto en todos mis vídeos que ese regate... Me encanta, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí corriendo. Ahora... Ahí. Y... Pa' dentro. Muy bueno. Me gusta. Me encanta. Va a segundo tiempo. 2-2. Contra otro nota de 99. Porque van tan chetados. No lo entiendo. Cuando lo tengo yo así... Vale, ahí los vídeos que haré. Ahí con el 99 todo así long. Se lo va a pasar de arriba. Lo sabía. Mira cómo se lo he cortado, ¿eh? Soy un puto crack. Soy un putísimo crack. Lo siento. Me doy asco a mí mismo y todo. ¡Oh! Si le hago ahí esa, tío. Va, portero sal. Ahí está, portero parada. Portero parada. ¡Uy! ¿Dónde va? Se ha motivado, se ha motivado. No me. ¡Uy, uy! ¡Oh! Porque yo me hice violón ahí. Y ahora se va a tirar para acá. O sea, que se ve, tío. Y o sea, que se las corto. O sea, que sé lo que va a hacer. Lo que pasa es que... Tengo un muñeco que no se sabe regatar. Lo habéis visto ahí abajo. Ha salido como un candado. Y eso, pues... Vale, gol. ¡Uy! ¡Qué buena! No sé lo que le he dado, ¿eh? Le he despejado ahí a tope. ¿Me puede marcar? Ahí está. Bien. Vamos defiendo, chicos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cago muerto ya! Posible, tío. Este no tiene nada de regate. Pues bueno. Vamos, vamos. Vamos Tony Chovy. Vamos Tony Chovy. Ojalá me llegó, tío. Eso llegó. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Qué buena! Este partido va a costar, ¿eh? ¡Qué buena ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que la pillo! ¡Toma! ¡Qué suerte he tenido en el último go! ¡Qué suerte he tenido en el último go, eh! ¡Qué suerte he tenido en el último go! Eso hay que decirlo, que tenía mucha suerte en el último go, pero ha entrado. Ahora ya queda aguantar 50 segundos. Yo prefiero aguantar ahora mismo, porque en el reflectry... Es mucha suerte, ganar o perder. Aunque hay gente muy buena. No voy a decir que no. Pero hay otra gente que le da 3000 botones y le salen 3000 cosas. ¡Oh! ¡Mi primera falta! Por fin me pita una. ¡Buah! ¡Uf! ¡Sí me marcó eso, tío! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡La que le he hecho ahí, eh! ¡La que le he hecho ahí! ¡Buah! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué buena se la ha hecho! Y porque... Un poquillo falso y le da ahí, pero... No debería haberle dado la cara. Va, yo creo que ya... Este se va despachado ya. Y yo creo que le va a dar pausa y se va ahí como todo el mundo. Bueno. Vale. Yo creo que directamente... Tira del cable. O sea, ha tirado del cable directamente. O sea, esto me da un puto asco. Lo que os dije en el último vídeo. Crítica a los ciferos. A contar partido de todas formas. No sé. Ha sido tontería que tirara del cable. Bueno. Ya me queda poco para subir. Ahí tenéis las últimas cuatro victorias abajo. Forma. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado. A lo mejor hago también un partido de copa. Que queda un día. 10 horas. 29 minutos y 42 segundos. Más o menos. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Like favorito a este vídeo. Ha sido un buen vídeo. Para mí. Creo yo. Vamos que ha sido un videazo. Y bueno. Un saludo y hasta la próxima, chicos. Adiós.